No, basta, basta Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Atención, hay un equipo enemigo que os va a dar Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Zonas de aterrizaje principales marcadas, extracción a la espera Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Coloco Claymore ¿Vamos al cerdito o qué? Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado ¿Qué vamos, al otro cerdito? Un banco, depositad lo que tengáis Estáis a salvo, habéis perdido a los rastreadores Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado ¡No dispares! ¡Joder! ¡Apa! Entendido, pájaro enviado para la recogida UAV, enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado ¡Suscríbete! Cargamento a bordo. Extracción abandonando la zona. Mercancía depositada. Buen trabajo. ¡Enemigos en la zona! ¡UAV enemigo encima! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven, ven! ¡Ven para atrás! ¡Yo te ayudo! ¡Ven! ¡No me paran! ¿Como posible? ¡Yo te ayudo! ¿Y te ha matado hasta abajo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzo! ¡Joltado enemigo en camino! Voy, voy abajo Voy a depositar, voy a depositar Yo conduciré Cúbreme, cúbreme ¡Me han dado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Olvidemos el contrato! Quiero depositar y no me deja ¡Recibido! ¡Helicóptero de depósito en camino! ¡Helicóptero de depósito en camino! ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Cargamento asegurado! ¡El pájaro abandona la zona! ¡La mercancía está repositada! ¡Extracción de vuelta! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Miren eso! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡S